Hola a todos, soy Adri y ojo a esta receta porque es para los niños muy divertida y para ustedes adultos pues es algo que les va a encantar porque es fácil de preparar, puede ser un desayuno, una media mañana, una media tarde, ideal. Necesitamos un vaso de leche vegetal, su fruta favorita, en este caso yo tengo arándanos. Ojo, sirven las frutas congeladas y sería mucho más refrescante si las tienen ya congeladas. Granola, la que ustedes quieran, fresas y bananos cortados en rodajas. Lo primero que vamos a hacer es licuar la leche vegetal. Esto de leche vegetal puede ser leche de soya de almendras de arroz, la que ustedes prefieran. Hay incluso leche de marañón que es deliciosa y un puñado de sus frutas favoritas. Yo escogí los arándanos, además porque visualmente esto va a quedar de un color muy bonito. Y estos no están congelados, pero me gusta más si están congelados, le va a dar una textura espectacular, lo van a ver. Entonces esto va todo a la licuadora. Esto está listo. Huele delicioso. Buscamos un plato. Ahora lo estoy poniendo en un tazón. Súper importante el plato. La manera de servir las cosas antoja, hace que se vean más bonitas. Vamos a poner la granola en un lado. Y del otro lado vamos a poner las frutas. Espero que les guste mucho. Prepárenlo en casa. Si tienen niños va a ser espectacular que preparen esto con ellos. Y ya saben que sirve como para desayunar, para tomar la media mañana o para una media tarde. Está perfecto. Nos vemos a la próxima.